Preserve los derechos de los pacientes con cáncer y de quienes tienen enfermedades catastróficas. Porque ayer nos informó el MIES directamente de que en el segundo semestre no habrá apoyo para los pacientes con cáncer. Estamos hablando de apenas 32 mil dólares que servían para comprar ataúdes para una muerte digna, para que los chicos vengan desde provincias a recibir sus tratamientos acá en Quito. ¿Y por qué les quitan esto? Porque no hay presupuesto, increíblemente, y porque ya no es competencia del MIES. Entonces es un problema gravísimo porque va a haber una deserción de pacientes que no continúan los tratamientos. Agradecen a escuchar sus tratamientos y bueno yo en mi calidad de vicepresidenta de esta comisión escucharlos para sin dudas todos sus tratamientos, sus inquietudes, ver cómo se les analiza a través de esta comisión que es la Comisión Especializada Permanente del Derecho a la Salud.